Música ¿De dónde te irás volando por esos cielos? 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 Cruzando el mar, cruzando el mar Cielo de barriletes muestra la tarde El viento en las árboles cantando va Y desandando los niños mi pensamiento También no se va, también no se va Cuando se acorden los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sembrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Verte otra vez, volverte a ver Vuela, 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 golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve desde el fondo de la vida ¡G Ethan! ¡Bravo por eso! ¡Buenísimo! ¡Bien!